Podían estar arriba, colocados arriba. Primera, las diez, las rusas, segunda, las rusas, terceras, vamos, empatadas en la segunda posición, Grecia. Cuarta, Italia, quinta, Japón, sexta, Alemania, séptima, España y Francia. Equipos así competitivos, yo creo que queda Bulgaria, y ahora quienes están en la pista son las coreanas del norte, luego veremos a las coreanas del sur, estas gimnasias, hacía mucho tiempo que no salían a competir internacionalmente, también con problemas económicos. Gracias. 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 Gracias.